En otro tema, este año ya se han registrado más de 620 tiroteos masivos en los Estados Unidos y en una vigilia anual en honor a las víctimas por la violencia armada en este país, el presidente Joe Biden volvió a pedir la prohibición de las armas de asalto. Este es un evento que tiene lugar a casi 10 años de la masacre en la escuela Sandy Hook en Connecticut y mi compañero Edwin Pity, desde la capital del país como siempre, nos tiene toda la información. Buenos días, Edwin, cuéntanos por favor, adelante. Así es, Paulina, muy buenos días. En esta vigilia participó el presidente Joe Biden, tal como lo mencionas, el primer mandatario en participar en este tipo de ceremonias y ahí estaban muchas familias afectadas precisamente por la violencia armada en los Estados Unidos. Pero sobre todo, esto se da a una semana que se celebre el aniversario número 10 de ese tiroteo faltable en la escuela Sandy Hook en Newtown, Connecticut, donde murieron 27 personas, incluyendo a 20 niños de primer grado. Por eso, ahí el mandatario dejó muy claro que a pesar que han tenido importantes logros, hay mucho trabajo que hacer para poder prohibir las armas de asalto aquí en los Estados Unidos. Escuchemos el mensaje de Biden. En esta vigilia también participó la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, en lo que podríamos describir como lo que fue uno de sus últimos discursos como presidenta de la Cámara de Representantes. Ahí ella envió un mensaje alto y contundente a sus colegas del Congreso, dejando claro que su salvación política no podía ir por encima de la sobrevivencia de nuestros hijos. Por eso, ella está pidiendo que antes de fin de año se pueda dar un voto a conciencia para prohibir las armas de asalto. Pero también en esa vigilia participaron familias afectadas por el tiroteo en Ubalde, Texas. Recordemos que el pasado 24 de mayo en esa escuela primaria elemental, Rob, en Ubalde, pues perdieron la vida 19 niños, incluyendo a dos de sus maestros. Soy Edwin Pití, reportando desde Washington. Paulina. Vamos ahora a retomar el tema de la crisis constitucional que está sufriendo Perú y para ello nos enlazamos con María Luisa Martínez, quien se encuentra en Lima. María Luisa, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, cómo amanece el país. Gracias, muy buenos días. Lima amanece hoy un poco más tranquila. Como ustedes saben, ayer hubo un sorpresivo intento de golpe de Estado y luego el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo, quien se iba rumbo a la Embajada de México y en ese momento se recibe la orden de detenerlo y hubo un operativo policial, hay video de eso, en que lo detienen cuando intentaba pedir asilo en la Embajada de México. Bueno, luego fue trasladado a una estación policial, se llama La Prefectura, donde permaneció detenido parte de la tarde hasta la noche, hasta que la fiscalía le dio las razones por las cuales él había sido detenido por delito de rebelión, porque infringió la Constitución del Perú y, sorpresivamente, anoche él fue trasladado a la misma prisión donde se encuentra el expresidente Alberto Fujimori, quien, como sabemos, también dio un golpe de Estado en 1992, que me tocó cubrir, y pues nada, ahora son vecinos de celda. Inmediatamente después juramentó su vicepresidenta, Dina Boluarte, en el Congreso y ella ya es la primera presidenta mujer de este país y, bueno, ella ha dicho que se va a quedar hasta el año 2026, que terminaría el periodo de Pedro Castillo, pero ya empiezan algunos cuestionamientos respecto de lo que ella dijo ayer. Bueno, escuchemos lo que dijo apenas asumió la presidencia. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Bueno, entonces, efectivamente, Dina Boluarte tiene una situación complicada, porque ella además formaba parte del grupo del expresidente Pedro Castillo, es decir, que seguirá teniendo una fuerte oposición. Y anoche, cuando estábamos en la prefectura, cubriendo la llegada de algunos simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, entrevistamos a un político que dijo que en realidad se tienen que ir todos y que tiene que haber nuevas elecciones. Se trata de Fernando Oliveira, quien también tuvo un rol muy importante en la caída del expresidente Fujimori. Él estaba ahí y esto es lo que nos dijo. Aquí está preso Castillo, por corrupto y por golpista, y nuestra posición es que se vayan todos. Así como lo hicimos el año 2000, cuando tumbamos a Fujimori, el Congreso se autodisolvió y se convocó a elecciones generales. ¿Qué nos espera el día de hoy? Pues veremos si es que el expresidente Castillo tiene aún algunos simpatizantes en algunos puntos del país, ya hemos visto algunas manifestaciones en provincia, y también veremos cuál va a ser el planteamiento de Dina Boluarte para el país, es decir, si ella pretende gobernar con un gabinete multipartidario y ampliar, digamos, el gobierno para evitar que siga habiendo estos enfrentamientos políticos y el Perú tenga un poco más de gobernabilidad. Veremos a lo largo del día qué es lo que ocurre. Volvemos con ustedes a estudios. Mire, regresemos aquí a los Estados Unidos porque hay preocupación, porque los hospitales están saturados de pacientes con influenza, además de que están contagiados también de otras enfermedades respiratorias, como el COVID-19 o el virus respiratorio sin sitial. Esto es lo que los expertos llaman la tripledemia o tridemia, como les hemos informado aquí en La Voz de la Mañana, y que está poniendo a prueba los recursos hospitalarios, pero también los recursos farmacéuticos. Desde nuestra sala de redacción, Lorraine Cáceres, como siempre tú nos tienes toda la información. Muy buenos días, Lorraine, cuéntanos cómo están las cosas en el país. Una situación muy preocupante, Paulina, buenos días. Te comento que a nivel nacional, 80% de las camas de hospitales para adultos están ocupadas. En lo que va de la temporada, ya se reportan unas 4,500 muertes por flu, entre esas 14 niños. Justo esta semana se reportaron dos muertes pediátricas. Según estimados de los CDC, ya se reportan por lo menos 8.7 millones de contagios por flu y 78,000 hospitalizaciones. La variante dominante esta temporada de la influenza es la H3N2. Con relación al virus incitial respiratorio, te comento que 78% de las camas pediátricas en los hospitales del país están llenas, desde California hasta Texas y Nueva York. En estados como Maine, entre muchos otros estados, las escuelas se han visto obligadas a cerrar temporalmente para poder lidiar con la cantidad de contagios entre estudiantes y maestros. Para que tengan una idea de la situación, en el estado de Nevada están acelerando el proceso de licenciatura para las enfermeras para poder tener más personal disponible que ayuden a responder a esta crisis. Y ahora los médicos reportan que no solo los niños están siendo afectados, sino además las personas de edad avanzada que están siendo hospitalizadas más que nunca por este virus de RSV, VCR, como se llama en español. Así que escuchemos lo que dicen los expertos. Y como si eso no fuera poco, hablemos ahora de COVID. Actualmente se están reportando unos 300 mil casos cada semana a nivel nacional. Siguen muy bajos en comparación a lo que vimos a inicios de año. Pero ya estamos empezando a ver un ligero incremento y las muertes por COVID continúan en un promedio de 1,700 personas cada semana. La directora de los CDC, la doctora Walensky, advierte que la mejor defensa son y serán siempre las vacunas, tanto de flu como de COVID. Son gratuitas y se encuentran fáciles en casi todas las farmacias del país. Walensky además aconseja que consideremos el uso de mascarillas nuevamente, resaltando su efectividad para prevenir, exponernos a cualquier tipo de virus respiratorio. Ante la pregunta de si serán obligatorias o no las mascarillas, eso está por verse, sería muy difícil. Pero por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, el nivel de contagios por COVID está en 6.4%. Si alcanza el 10%, es posible que consideren volver a implementar el uso de mascarillas en lugares cerrados. Así que ya veremos. Paulina, regreso contigo.